Estaba pensando, porque digo, vale, el día 13 tenemos los resultados, 13 y 14 Y de loop no nos va a dar tiempo a ver ninguna wildcard Por lo que lo que me planteaba era, a partir del día 15 empezamos a ver wildcards, pero Pero las vemos aunque sea ya a toro pasado, además tenemos las wildcards también de la kickback Porque ha salido una nueva kickback, la kickback de loop No, 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 es que no nos da tiempo, es que no nos va a dar tiempo, o sea, no se trata de No se trata de que no quiera, sino de que no hay tiempo físico, o sea, porque yo no voy a hacerme streamings Yo he llegado hoy, he llegado hace un rato, acabo de terminar de cenar, esto es mi postre de la cena Y estoy haciendo eso, y mañana no voy a streamear 5 horas o 4 o 5 horas porque me muero Y no voy a... no, 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 y solo nos queda hoy, mañana y pasado 10, 11 y 12, porque el día 13 tenemos ya los resultados Y podemos ver alguna antes, pero, ¿sabes? O sea, es muy heavy Y nos quedan 13 páginas, creo, 12 páginas Hay que ver 4 páginas al día como mínimo, 4 o 5 páginas Es que es una barbaridad Yo no he visto el vídeo de Collapse, por cierto, o sea, sé que se lo mandé y tal, pero yo no he visto el vídeo de Collapse Yo no sé lo que sale ahí exactamente Ayer hablé un momento con Zika y me dijo exactamente lo mismo ¿Y por qué no has hecho el tuyo, tío? ¿Por qué no has hecho eso? Y no lo sé, supongo que porque soy imbécil Y me arrepiento ahora Pero hay 100 beatboxers Bueno, no sé los que habrá metido Porque decía que igual no metía a todos en todas Pero no sé si además los 100 le habrán mandado Pero fue una locura El vídeo lo sacó hace unos días Ayer o anteayer, creo Y no lo he visto Ese me lo estoy guardando para verlo un día cuando terminemos las wildcats Podría haber hecho... No lo sé, que no lo sé, que no lo sé Porque no, porque soy imbécil Porque soy imbécil Los que estáis aquí ya sabéis cómo voy Ya sabéis cómo va, que no va Que no, que no, que lo hice mal Que tenía que haber hecho otro sonido Que me arrepiento, que me jode Me jode, sí, me jode Me arrepiento, sí, me arrepiento La vida, es lo que hay Le voy a mandar una puta historia Y le voy a taggear y le voy a decir Mi sonido especial en realidad es este La mierda que he hecho no está bien Le voy a mandar, de verdad, si me acuerdo Voy a subir una historia Y voy a decir I made a mistake My real weird sound is the order sound My real weird sound is this I regret what I sent Ya está, me arrepiento de lo que envié Mi sonido raro de verdad es este Y a tomar por culo Mandé esto Que lo hago desde muy pequeño Que no sé cuándo lo aprendí ni nada Pero lo hago desde muy pequeño Vale, chavales Otra que se ha pedido mucho Eisel Ya sabemos quién es Eisel Vamos a ver a Eisel Vamos a ver qué nos trae Eisel Démosle a Eisel A tope con Eisel Hola, mi nombre es Eisel Soy de Italia Y quiero ganar la Gran Beatbox Battle Wildcard 2021 Me parece que la agraba Para que le hagan reacciones Con un huequito aquí Here we go Buena 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 ¡Buena! Eso, eso del final Eso del final para mí sobraba Eso de ponerse ahí, juntar las manitas y tal Entendemos que es el acting Es el classic acting de Isel Pero la wildcard está muy guapa, tiene partes muy originales Y que están muy guapas Me gusta más, obviamente va para la lista Me gusta más el shoutout El último shoutout que hizo creo que fue para Bitbox International Pero está muy guapo lo que hace Me parece muy original en general Y me parece que funciona muy bien Quizá el tema del sonido Le hubiese dado una vuelta Pero en general No tengo queja en absoluto de Isel Me parece una muy buena wildcard Este es un tío que yo creo que este no va a ser su año todavía O sea que no va a ser su año me refiero No creo que clasifique con esta wildcard Me parecería que estaría en un top 15 Pero por lo que hemos visto Un top 15 he dicho así un poco por encima Pero me parece que va a llegar su momento Que este tío va a tener su momento Y va a llegar un momento en el que En el que acaba entrando Porque lo merece Porque es un tío que está siempre ahí Y está siempre al borde Habrá un momento en el que entrará Fijo Y va evolucionando Y no para de evolucionar Ese es el tema Si sigues evolucionando Y evolucionando Y evolucionando Y evolucionando Llegará un momento en el que Aparezca tu hueco Y ta Entras Román chavales Venezuela Grande Yo, what up My name is Román Román de Venezuela This is my GV Wildcard 2021 2021 ¡Buena, loco! ¡Buena, loco! ¡Buena, loco! ¡Buena, loco! ¡Buena, loco! ¡Buena, loco! ¡No está nada mal! ¡No está nada mal! ¡Problemas! El sonido. Un poco feo. Alex, no hay que ofender a esa gente. No hay que ofenderla. Es un poquito feo. Venga, al banquillo. Está bastante guapa. Cosas. Cuando te grabas y los bombos suenan así, grávate desde aquí, en un lateral. No te grabes enfrente ni te grabes abajo. ¿Por qué? Porque el sonido va hacia adelante y hacia abajo. Pero hacia aquí, hacia el lateral no va. Y vas a recoger el sonido exactamente igual. Así que, lateral. Siempre. Lateral. Lateral. Hey, yo. My name is J.M. From China YMT. And this is my solo wildcard for the GBB 2021 World League. SNAKE BITE SNAKE BITE SNAKE BITE Buenas. Bien cuadrado. Bien cuadrado. BABY ¡Buena! 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 listita, muy buena muy buena, yo hubiese seguido el último ritmo el último ritmo lo hubiese mantenido hasta el final, esta parte esto que hace en el build up, que después lo vuelve a cambiar esto lo hubiese mantenido hasta el final esto va para la lista y mantenerlo aquí, otra vuelta otra vuelta esto no lo hubiese hecho hubiese mantenido exactamente el mismo ritmo exceptuando eso, en general estoy muy contento con con la estructura que lleva, con la línea que lleva sonidos originales, el sonido tiene algo raro, que no sé si será lo que decía Mike pero no creo que sea eso de la reducción de ruido, sino que tenía algo por detrás como un soplido raro que no terminaba de sonar bien y no entiendo por qué pero en general, él impecable, muy bien, muy bien me ha gustado mucho HeartGrey HeartGrey este tío ya está en la GBB este tío ya está en la GBB ya ha estado varias veces en la GBB HeartGrey grande yo a este tío le seguía cuando empezaba cuando empezaba yo él ya era muy bueno HeartGrey mi nombre es HeartGrey y este es mi solo wildcard para la GBB 2021 World League 2021 Revolution so bad so bad so bad so bad so bad yeah 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 no está mal no está mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que me venga ahora los listos que dicen que una cover es menos que una canción original y que me digan a ver si esto era una cover o una canción original. Ten tú las pelotas de conocer el repertorio chino de cancionero popular. Ten tú los cojones de conocértelo entero para saber si Hargrey estaba haciendo una cover o una canción original. Ahora vas tú y me cuentas esa mierda. Ahora vienes tú y me dices a ver qué es lo que es. Y en base a eso ya lo evalúas. Y ya en base a eso me dices, no, no, es que esto, claro, esto es una canción original. Mis cojones vas a evaluar tú por canción original. Y ya está loca, tío. Se creen. El problema es que se creen que toda la música que se escucha es música de Estados Unidos. Y que toda la música que se escucha es rap estadounidense y se canta en inglés, tío. Y no tienen ni puta idea de lo que están hablando. Y no son conscientes de hasta qué punto llegan las cosas. Mike, está por ahí. Ya sabéis quién es. Vamos a escucharle. Venga. Más te vale que lo hagas bien, ¿eh? Venga, a tope. Mike. Amor para Mike. Parece que sabe inglés, además, ¿eh? Más te vale que lo hagas bien. 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 Thank you Demasiado, te falta, te sobra Te sobra un fragmento, te sobra un cachito Y luego el primer drop no es muy loco Y para lo que tú puedes hacer Podrías hacer bastantes cosas bastante más bestias Es que tú ya sé lo que haces Y podías hacer, y estoy seguro Que tenías en la recámara cosas bastante más bestias No sé por qué has elegido esto